¡Hola chicos! Fue bien rápido, como en 30 minutos porque te piden que te quedes ahí un rato y Jay le dijo a la señora, ¿qué le dijiste? ¿Qué tipo de agrita? Y dice, no, 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 pero fue rápido, sí me dolió a mí porque a mí no me gustan los needles, Jay dice que no le dolió y se sintió bien, yo nada más de repente como que me mareé pero ya ahorita no siento nada y luego vamos a grabar mañana a ver cómo nos sentimos. Ok, hoy es el siguiente día y no me duele el brazo, nada más me siente, sí tengo la máscara. Vamos a ir a Sam's, pero nos sentimos bien, nada más me duele mucho el brazo, ¿a ti te duele amor? Miren ahí, ir a ese carro amor, como el tuyo. Yo antes tenía un Jetta que era con los colores esos de la flag. Pero bueno, ahorita vamos a Sam's a comprar unas cosas, a ver si el otro no se siente bien. Ok, ya pasó una semana y media de que nos pusimos la vacuna, ¿y qué pasó amor? Ahorita tiene COVID, pobrecito. ¿Cómo te sientes? Anda moqueando, anda sneezing, tiene tos, tiene todo, pero pues ahorita ya va a comer su caldito. Pero por eso estamos sentados así como de lejos, para que él pueda comer. Ya quítate el amor, la máscara, para que puedas comer. Y se siente bien mal, pobrecito. Y bueno, yo no me hice el examen, pero yo me siento bien. Nada más Jay se siente mal. Le ando diciendo que se tome todo, cada rato que agarre su vitamina C. Pero ya sabes, anda de terco. ¿Ah? Siempre, ya no me conozco. Bueno, ya a comer tu caldito. Bueno, y yo después de vacunarme, me dio como que una rash, no sé cómo se llama en español. Pero aquí abajo de mi brazo está como que súper rojo, si lo pueden ver. Así, me da mucho, mucho, mucho comezón. Y tengo días así, o sea, me tomé, me tomaba Benadryl y luego se me quitaba. Y ahorita me estaba poniendo crema, se me quitaba. Y yo no pensé nada, ¿verdad? Nada más como que, ay, algo me dio alergia, pero no he cambiado nada. Entonces me dijeron, pues a lo mejor es alergia a la vacuna. O sea, y ya pasaron dos semanas. Entonces como que dije, bueno, ya, déjale hablar al doctor. Y pues como ahorita, Jay no tiene, o sea, Jay tiene COVID. So, como yo ya he estado con él, no me van a dejar entrar a un doctor. Entonces hablamos a lo de Teledoc, que es por el celular. Les mandé foto y luego me hablaron. Y luego, luego me dijo, ah, la vacuna que te pusiste era la de Moderna. Y yo le dije, sí. Y dice, no, dice, es que eso es súper común. Le pasa a muchas personas que se lo ponen. Y como a veces al día siguiente te da el rash. Pero hay unas personas que como una semana después les da a mí. Como que un día o dos días después luego lo sentí. Y todo. Ahorita ya no se ve tan mal porque pues me puse crema hace rato. Pero tenía así como que todo acá, todo hasta atrás, rojo. Y con mucho, mucho comezón. Me dijo que siguiera tomando, o no. Que me dijo que siguiera poniéndome la crema que me he estado poniendo. Y ahorita voy a ir al doctor. Voy, bueno, voy a CVS porque voy a ir por la medicina. Ahorita dejé a Jay ahí en la casa. Yo voy a ir por la medicina. Y ya, ojalá se me quite. Vamos a ver. ¿Por qué estás acostado ahí, amor? Vete a acostar a la cama. Hace rato le di la medicina. Y ya fui por la mía. Para mi rash. ¿Cómo se dice rash en español, amor? Rash. ¿Cómo? ¿Why? Rash. ¿Cómo se dice en español? Rash. Miren, y el jefe de Jay. Anoche nos trajo muchas cosas. Nos trajo mandarinas, naranjas, limones. Ya los puse al refri. Nos trajo muchos tés. Que ese es el que se está tomando ahorita Jay. Nos trajo dos botellas de esto. Que es vitamina C, limones y pues... Digo, naranjas. Y más Clorox. Ok. Hoy es día 5. Que Jay se siente mal. Ahorita ya se está mejorando. Miren, o sea, está viendo allá videos. Le vale. ¿Cómo te sientes, amor? Bien. Bien. Tranquilo. ¿Te sientes bien? Más dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Ya no tienes mocos. Poquitos. Pero... Plema. Plema. Ok. Bueno, les voy a decir. Que... Jay... Nosotros ya tomamos muchas vitaminas. Yo siempre le digo a Jay que nos tomemos vitaminas. So... Yo creo a lo mejor eso nos está ayudando. Porque... Como yo tengo diabetes. Yo también trato de comer lo más saludable que puedo. No siempre. Pero... Pues sí, yo creo que en verdad eso me ha ayudado. A no sentirme tan mal. Lo bueno que Jay tampoco se siente tan mal. Y... Ojalá. Yo creo que ya se le va a quitar pronto. Porque ya anda más. Ya anda mejor. El otro día estaba más como que acostado. Casi no se podía levantar. Y ahorita sí. Le dije que nos sentáramos afuera para... Para que olíe. Para que le diera el sol. Le estoy diciendo que se quita la máscara de él. Para que él pueda respirar bien. En cabo yo tengo mi máscara. Pero no quiere... No me quiera enfermar, dice. Qué bonito. Bueno, después les volvemos a poner otro video. Este nada más lo queríamos poner algo rápido. Para que sepan qué pasó desde la vacuna. Y luego cómo nos afectó todo. Y luego amor. A decirles bye. Nos vemos chicos. Y muchas gracias a todos que nos han mandado mensajes. También me han mandado mensajes. Personas de TikTok. O personas que nos siguen. Diciendo que se mejore pronto. Muchas gracias. Y bye. Nos vemos pronto. Bye.